MOMO Un espacio de Canal A.V. queda la palabra. Audiovídeos sobre la realidad. Nuestros audiovidentes, personas conscientes que tratan de ser coherentes. Presentación. Te presentamos este canal de audio apoyado por vídeos siempre que sea posible. Coordinado por Jesús Hidalgo, escritor, periodista y activista pacífico por la justicia y los derechos de las personas, los animales y la naturaleza. Una persona frontal, nada hipócrita, sin pelos en la lengua. Maestro de magos. Fundador de queda la palabra. Primero colectivo y más tarde medio de comunicación, no dependiente y limpio. Premio Nacional de Derechos Humanos. Un espacio para quienes sois como niños, aprendiendo a ser magos de la realidad. Hoy volverás a sonreír, porque Jesús Hidalgo aparece en las pantallas. Subcripción. Adelaces ser magos. Adelaces ser magos. Busca la palabra. ¿RUPAA? Apurse la palabra. Des��.